Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Noticias en 5 Minutos, el servicio informativo de Cutralcual Instante. El placer de volvernos a encontrar en esta edición de jueves 23 de junio del 2022 y ya mismos juntos comenzamos a desarrollar los cuatro hechos más destacados del día. Para comenzar hablando de una noticia policial porque una mujer fue sorprendida por motochorros que la arrojaron al suelo para robarle su cartera y así lo comentaba en conferencia de prensa el comisario López. Donde dos sujetos de sexo masculino la abordan descendiendo el que viajaba como acompañante y la toma por la fuerza sustrayéndole la cartera causando que la señora cayera al suelo, no sufrió lesiones, pero bueno los malvivientes se hicieron con la cartera de la señora retirándose raudamente del lugar. Y cambiamos de tema, en la escuela número 152 de Cutralcó una situación podría haber terminado en un lamentable accidente, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo cuenta nuestra compañera Andrea Vázquez. Muchísimas gracias. En la mañana de hoy parte del cielo raso de uno de los sanitarios situado en el baño de las nenas en la escuela primaria número 152 se desplomó. El material que tiene entre otros yeso cayó sobre uno de los cubículos. En el momento no hubo personas en el interior por lo cual no se registraron heridas. De todas maneras a media mañana la dirección del establecimiento determinó que las niñas y los niños sean retirados por sus familias. Y te sugerimos que sigas cuidando tu corazón, por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-664-49 y por whatsapp al 2942-369-226. Continuamos con más información porque en Cutralcó habrá una serie de actividades para recordar a la poetisa local Maki Corbalán y así lo comentaba uno de los organizadores, el profesor Carlos Blasco. Así que nada, están todos invitados el día de mañana, 24 a las 17 horas, acá a la Casa de la Historia, donde bueno, vamos a tener pensadas una serie de actividades, un homenaje, lecturas, vamos a ver también algunos fragmentos de algunos videos, como recibir saludos de todo el país, así que bueno, está invitada la población en general, sean lectores, sepan, ¿no?, quién es Juan Corbalán, porque la idea un poco es esa, que sepamos quién es Juan Corbalán, y nada, nos esperamos. Y en Sala de Juego y Casino LAC te siguen esperando para que te diviertas con responsabilidad, porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos, también dispensas de alcohol en gel, todo para que juegues, pases un buen rato y te sigas cuidando en Carlos H. Rodríguez 140. Y vamos a hablar un poco de deportes de fútbol en este jueves, de Noticias en 5 Minutos, porque Plaza Winkel fue sede del sorteo de la Copa Neuquén, y el testimonio es del presidente del IFUNE, Néstor Mingot. Pero bueno, también es una nueva impronta que le queremos dar, esta idea de que siempre, cómo se hacen los sorteos en un lugar u otro, siempre hablábamos de un bolichero que es un tema que teníamos nosotros dentro de la Liga y lo cargábamos, pero bueno, la idea es mostrar a la gente esta idea de trabajo que tenemos y cómo vamos generando la expectativa que el fútbol necesita, o sea, no estar el día miércoles, que todavía no es previo al partido y no sabemos con quién jugábamos y demás, bueno, acá hay un fixture que está hecho en su totalidad, con fechas y con un día programado para la finalización de cada uno de los grupos, tanto la Copa de Oro como la Copa de Plata. Y antes del pronóstico, recordá pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes, allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria, todos los talles y modelos, y además compras desde cualquier lugar, la web www.calzadosanadel.com.ar. Y la situación meteorológica, para comenzar a despedir esta semana más corta, atención, la autoridad interjurisdiccional de Cuencas sigue anunciando cielo cubierto, nevadas leves y lluvias, hay que seguir tomando los recaudos necesarios, la máxima, la temperatura llegará a los 0 grados centígrados y la mínima será de 6 grados bajo cero, tendremos viento, apenas una brisa del este a 20 kilómetros por hora. Hasta aquí llegamos con esta edición central de Noticias, en 5 minutos el resumen informativo de Cutralcual Instante. Gracias como siempre por seguir eligiéndonos, nos volvemos a encontrar mañana por esta misma plataforma, pero no se olviden, siguen las noticias minuto a minuto a través de cutralcualinstante.com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso, chau, hasta mañana.